En el primer caso, se quedó de que ayer se iban a entregar los acuerdos que se firmaron. Si no se ha hecho, se entregan hoy. Firmamos acuerdos en materia de salud con el gobierno cubano, ahora que fui a La Habana, que tiene que ver con los médicos, que tiene que ver también con la formación de médicos generales que quieran formarse en una especialidad, que tiene que ver con medicamentos, con vacunas, todo completo se va a entregar. Acerca de la resolución de la Corte, pues aunque sea legal, y nos piden a nosotros información, no la vamos a negar. ¿O se haría públicos los contratos con todas las farmacéuticas? Todo, todo, todo. No tenemos nada que ocultar. El ministro, bueno, algunos de los ministros argumentaban que esto podría complicar, que posteriormente el gobierno pueda adquirir vacunas con estas farmacéuticas porque está en las cláusulas. Aunque legalmente la Corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información. Además, lo tenemos que hacer en nuestro informe a la auditoría. Es una decisión de la Corte que vamos a respetar. Ahora podemos decir nosotros no, pero entregamos todo, 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 todo. Sí, eso es lo que estoy pidiendo, que haya transparencia completa, que todos digamos cuánto ganamos. Los machuchones y sus voceros, la gente no sabe o no sabía que Loret de Mola ganaba 3... Al año, yo pregunto cuánto gana Krause, los de Estados Unidos, Univisión y con todo respeto nuestro amigo Ramos. Pues eso les pagan muy bien porque defienden una postura, pero a lo mejor Ramos puede ganar al mes más de lo que todos ganamos aquí. Entonces, ¿por qué no dar a conocer eso? Ah, ¿por qué? Si no, nos recetan un comentario como el que hace de unos días dio a conocer, que yo estaba del lado de los tiranos. Pues entiende, ¿quién paga tanto dinero? Ojalá y no los aclare. Entonces, transparencia, dar a conocer todo. Y si no tiene que ver con lo público, con lo político, entonces no tienen por qué informar. Ah, pero si están haciendo juicios de valor, si están defendiendo intereses que afectan a los pueblos, pues sí, es un acto de honestidad. Es decir, a mí me pagan tanto.